Hola, es sobre programación polígrota en Grace. Mi nombre es Marcin Grusco, yo veo que aquí hay muchas caras conocidas, la mayoría o muchos de vosotros me conocéis. Ese es mi Twitter, trabajo para la empresa Osoco, es el Twitter de la empresa. En principio desarrollo con Groove y Grace, de vez en cuando con Java. Me gusta TDD y trabajar, desarrollar con una calidad extrema. Y Osoco como empresa, somos pequeños pero somos muy buenos. En principio nos dedicamos al desarrollo con Groovy y con Grace. Y la filosofía de calidad, de hacer trabajo con muy buena calidad, es igual en el caso mío y en el caso de la empresa. ¿Qué significa polígrota? Polígrota en lingüística es un término que describe a una persona que domina varios lenguajes. Incluso se dice que hay hiperpolígrotas que son personas que dominan más de seis. En la programación, polígrota es un programa, un script, que está escrito utilizando varios lenguajes. Y el hecho de estar implementado en varios lenguajes de programación no influye en el funcionamiento ni en la salida de este programa. El término de programación polígrota inició Nielford en el año 2006. Aunque como concepto implícito ya existía desde hace mucho tiempo. En su blog, en el año 2006, la dirección, la web del blog que tenéis aquí, dividió, bueno, empezó a utilizar el término Polyglot Programming y dividió los lenguajes en los lenguajes generalistas y los lenguajes especiales, los lenguajes específicos. Los lenguajes generalistas, según él, son los lenguajes que sirven para resolver cualquier tipo de problema computacional y los lenguajes específicos son los lenguajes que sirven para cierto tipo de problema. Por ejemplo, para el acceso a los datos relacionales, para hacer consultas utilizando la agenda relacional, es mejor hacerlo en SQL que, por ejemplo, en C++ o en ensamblador. Y lo mismo, para generar una página HTML, si consideramos HTML como un lenguaje declarativo, es mejor que emitir una cadena de texto utilizando, por ejemplo, Java. No sé si también os dais cuenta que eso de programación polyglota, eso suena muy bien, suena muy friki, pero cada uno de nosotros, ya desde hace prácticamente inicio de nuestras carreras como desarrolladores, también somos programadores polyglotas. ¿Y por qué es así? Más o menos en los años 70, finales de los años 70, principios de los años 80, me parece que en 72 se publicó el paper sobre la algebra relacional. Este paper se implementó en práctica en 79, que salió en la primera versión de Oracle, y entonces, ya al principio de los años 80, se empezaron a utilizar bases de datos relacionales y se empezó a mezclar el código en los lenguajes generalistas de entonces, que era C++, Small Toad, no sé, con SQL. Y ya entonces ya se utilizaban dos lenguajes de programación en la misma aplicación. En los años 90, con el boom de Internet, a este conjunto de dos lenguajes, hemos añadido JavaScript y HTML. HTML con el signo de pregunta, porque es un lenguaje declarativo. Quizás algunos no lo llamarían lenguaje de programación, pero JavaScript es un lenguaje de programación, ahora prácticamente también generalista. Y en los años 2000, también en nuestra época, nos hemos movido de un lenguaje, un lenguaje monolítico, a una plataforma de ejecución como .NET o la máquina virtual de Java, que nos permite ejecutar el código generado por el compilador en cualquier tipo de máquina, y también nos permite implementar varios lenguajes sobre esta máquina virtual. Entonces, nos hemos movido de un lenguaje de los entornos monolíticos, a los entornos que nos permiten tener varios lenguajes de programación en un entorno o una aplicación. Actualmente tenemos unos, más de 200 lenguajes sobre la máquina virtual de Java, que algunos de ellos son más conocidos, otros son menos conocidos. Entre los más conocidos, por supuesto, es JavaFX, promocionado por Acre, Scala, implementaciones de Python, de JRuby, Clojure y, por supuesto, Groovy, que estamos utilizando aquí muchos día a día. ¿Por qué queremos ser políglota? ¿Qué ventajas nos proporciona? Primero, los lenguajes generalistas ahora mismo están evolucionando de manera muy, muy lenta. No sé si os podéis comparar la situación de hace unos 10 años, que Java prácticamente no evolucionó nada. Java 1.7, para, en mi opinión, traer muy pocas novedades, es un lenguaje bastante monolítico y nosotros queremos más productividad. Muchos lenguajes específicos nos resuelven los problemas de manera mejor. Y eso incluye aquí también los lenguajes funcionales y nuevos retos de desarrollo de ahora, que tenemos máquinas con múltiples procesadores, con múltiples núcleos, y queremos que nuestras aplicaciones escalen mejor. Y, por eso, queremos nuevos paradigmas o soluciones para este problema, que queremos aplicaciones escalables que utilicen el potencial que tenemos escondido en nuestras máquinas. Y la última razón es que son nuestros hábitos. Nos hemos acostumbrado a, por ejemplo, a programar en lenguajes imperativos y cambiar de repente a un lenguaje funcional, yo lo veo bastante difícil. Entonces, mezclando lenguajes de programación en una sola aplicación, lo mismo que contó David y Jan en su charla sobre Spring Scala, que poco a poco podemos ir transicionando, por ejemplo, de Java, dirección Scala. En caso de Groovy Grace, ¿tenemos que utilizar Groovy obligatoriamente? Por desgracia o por suerte, sí, porque Groovy y Grace son totalmente inseparables, porque Grace asume que sus componentes, por ejemplo, controladores, clases del dominio, están implementados con Groovy, pero gracias a la naturaleza dinámica de Groovy podemos añadir de manera muy fácil componentes o el código escrito en otros lenguajes. Si Grace de todas formas ya es políglota, porque podemos tener el código Java, tenemos ahí el código Groovy, que supongo que en la mayoría de las aplicaciones es 90-95% del código, seguramente. También tenemos Javascript, porque Groovy nos viene con las librerías como Prototype o JQuery a partir de la versión 2.0. ¿Cómo podemos convertir Grace en una plataforma más políglota? Actualmente podemos añadir tres lenguajes de programación de manera relativamente fácil, que es Clojure, Scala y Ruby, mediante los plugins que existen para esos lenguajes. Y en siguientes diapositivas os voy a contar sobre esos lenguajes de programación, qué ventajas tienen o qué ventajas nos pueden proporcionar si los integramos con Grace, y también os voy a hacer una pequeña demostración en cada uno de esos lenguajes. Será una aplicación totalmente políglota que integrará a partir del código Groovy, también ejemplos en Clojure, Scala y Ruby. Empezamos por Clojure. Clojure es un lenguaje funcional y un dialecto de Liz. Digamos, es un desarrollo, la evolución de Liz. Clojure tiene muy buen soporte para la programación multi-hilo y se integra bien con el código existente de Java. Es muy fácil llamar el código Java desde Clojure. Como lenguaje funcional, no es un lenguaje puramente funcional. Porque las funciones de Clojure nos permiten efectos colaterales y también Clojure nos permite gestionar el estado. Nos lo permite, pero lo tenemos que hacer de manera explícita. Podemos tener variables mutables. Como lenguaje funcional, nos ofrece estructuras de datos que son inmutables, tipo lazy, y además pueden ser infinitas. Que puede ser ventajoso para ciertos tipos de calculaciones. Trata las funciones como cualquier dato. Nos permite definir funciones de alto nivel. Podemos ahí pasar las funciones entre otras. Y es un lenguaje dinámico. Aquí con pequeño asterisco podemos dar también pistas al interpretador de Clojure. Que una variable de entrada tiene que tener cierto tipo. Entonces, en tiempo de ejecución, si esta restricción no se cumple, tenemos una exerción. Y además, gracias al tipado, podemos generar el código mucho más eficiente en comparación con el código dinámico. Como dialecto de LISP, trata todo como secuencia. En LISP, todo son listas, pero Clojure abstrae todavía más la lista y lo llama secuencia. ¿Por qué lo llama secuencia? Porque también existen otras estructuras que conocemos de Java, que son mapas y sets. Que Clojure nos permite tratar de la misma manera como si fuese una lista con valores. Como LISP modernizado, no nos permite escribir menos paréntesis y también nos permite utilizar comas como espacios en blanco. Cuando si definimos una lista muy larga, entonces es más legible el código. También nos ofrece una funcionalidad que llaman multimétodos, que es una especie de polimorfismo. Pero en comparación con polimorfismo, funciona dependiendo de la clase, del tipo del objeto en el tiempo de ejecución. Y en Clojure podemos hacer lo mismo. Podemos despachar una llamada dependiendo del tipo del argumento, pero también podemos hacerlo sobre cualquier cosa. Podemos definir ahí una etiqueta y dependiendo de la etiqueta, como si fuese tipo switch, podemos llamar un método u otro. A los métodos podemos añadir metadatos, que Clojure lo utiliza para, por ejemplo, para documentación, para generar, no sé cómo llamar, Clojure Docs. O, por ejemplo, también para añadir las pruebas unitarias al código. Entonces ya tenemos una ventaja o desventaja que las pruebas, el código y las pruebas están siempre unidas. Y como lenguaje funcional nos permite hacer recurrencia, ya que la máquina virtual de Java no soporta la recurrencia infinita, que siempre, al fin y al cabo, vamos a obtener un Stack Overflow Exception o Stack Overflow Error. Por ejemplo, Clojure nos añade la posibilidad de recurrencia infinita, haciendo tail call optimization de la llamada. Pero ya que funciona sobre la máquina virtual de Java, no es como un dialecto de list tipo scheme, lo tenemos que hacer de manera explícita, utilizando la palabra clave recur. Para la programación multi-hilos, lo que nos ofrece Clojure son lo que llaman dentro de Clojure referencias gestionadas. En principio son REFs, variables mutables, las variables de toda la vida que conocemos, de los lenguajes imperativos, agentes o actores, que son componentes que funcionan de manera asíncrona, tienen una cola de mensajes, reciben los mensajes y actúan sobre ellos. Variables atómicas, que son bastante parecidos a las clases del paquete Java Util Concurrent Atomic. Y tenemos VARs. VARs no es una variable, es una especie de una variable tipo thread local en Java, pero con pequeñas diferencias. Para gestión de referencias, sobre todo para gestión de referencias y de agentes, Clojure aplica un concepto que se llama memoria de software transaccional. ¿Qué es memoria transaccional? En principio funciona como el manejo de todo el estado mutable, funciona como si fuese una base de datos, una base de datos con propiedades ACI, atomicidad, consistencia y aislamiento. Para manipular, para cambiar un valor de una referencia, o de una referencia, tenemos que envolver entonces el código en una transacción y si múltiples hilos acceden a esta referencia, entonces Clojure o el runtime de Clojure se ocupa de gestionar estos accesos, ponerlos en orden y reiniciar las transacciones. Lo único que nos queda es la letra D, que los cambios no son durables, pero si después volcamos el estado o el valor actual de una variable, entonces ya tenemos prácticamente la implementación de una base de datos prácticamente relacional. Si queremos llamar el código de Java desde Clojure, que eso también recomiendan mucho los autores, que no quieren reinventar algo nuevo, sino dicen de manera explícita que si hay algo que podemos hacer en Java y que es más fácil para hacerlo en Java que en Clojure, ellos incluso nos aconsejan a utilizar el JDK. Podemos implementar directamente las clases de Java, tenemos el acceso directo a los métodos y propiedades o estáticas o de una instancia. Para el acceso tenemos ahí muchas facilidades, no sé cómo decirlo, Sintactic Sugar. El acceso a veces requiere menos código que la misma llamada hecha desde Java. Las interfaces y las clases podemos implementar en el tiempo de ejecución y también podemos generar el código, el bytecode, también en el tiempo de ejecución. En caso de Grace, como integramos Clojure, es bastante sencillo. Basta instalar el plugin que se llama Clojure, el plugin nos crea la carpeta clj debajo de la carpeta src. Las fuentes, si queremos las fuentes de Clojure, ponemos en esta carpeta. Debemos utilizar el espacio de nombres de Grace. Es posible utilizar otro espacio de nombres, pero si utilizamos este, las llamadas van a ser más sencillas. Y en cualquier clase de Grace tenemos inyectada la property clj. Y utilizando esta property podemos llamar cualquier función de Clojure. ¿Por qué queríamos utilizar Clojure en Grace? Primero, para sincronizar el acceso concurrente a variables mutables. Clojure lo hace muy bien, entonces puede ser que sea más sencillo hacerlo con Clojure que por ejemplo utilizando G-Pars. Otra razón son colecciones y estructuras de datos tipo lazy, lo que no tenemos en Groovy. Y además, Clojure nos proporciona un API de colecciones muy rico. En Groovy está muy bien, manejar colecciones es bastante sencillo, pero en Clojure es todavía más, va más allá. Por ejemplo, tenemos métodos que corresponden a las operaciones de la algebra relacional. Entonces, yendo a este código, parece que estamos haciendo un select con Waves, seleccionando dos columnas, y en principio estamos trabajando sobre una colección, sobre una lista de mapas en memoria. El código en este caso es bastante elegible. Y también, si queremos, podemos utilizar todas las librerías de Clojure que están margenizadas, están en el repositorio público de Maven, y todas las librerías adicionales de Clojure, las extensiones podemos incluir en el proyecto. Ahora viene la parte práctica. Os voy a enseñar con Clojure dos ejemplos. El primer ejemplo será sobre cómo podemos acceder las clases desde Clojure a los objetos de Grace. Imaginaos que tenemos una aplicación para tomar notas y para desarrollo, para hacer las pruebas, que vamos a añadir una nota durante el arranque de la aplicación en bootstrap.gov. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a abriera el feature de bootstrap. Como podéis ver, tenemos aquí, incluso al inicio, dentro de bootstrap, ya podemos acceder al código Clojure mediante la propiedad CLJ. Y el método de Clojure llamamos como si fuese cualquier método de Groovy. La implementación de este método está dentro de la carpeta sf-clj y es el picharrito de bootstrap. Aquí, para facilitarme el trabajo, he puesto todo el código fuente dentro del espacio de nombres de Grace. Al principio, lo que hago es utilizar un macro, porque Clojure como lenguaje define muy pocas cosas y después extiende todo o define su funcionalidad utilizando macros, que también nosotros podemos reescribir e implementar y también podemos cambiar la implementación del lenguaje. Aquí importamos nuestra entidad, el dominio, la nota, y lo que estamos haciendo en esta función, que la definimos con def-function, estamos creando un objeto de nota, que se hace con punto, que es esta parte del syntactic sugar, que en vez de hacer un new note, podemos tener un atajo y poniendo el nombre de la clase con punto, instanciamos un nuevo objeto, lo asignamos a una variable local o un alias local que se llama note y después utilizamos, llamamos los setters sobre este objeto y al final llamamos el método save, pasando aquí los parámetros para que no se haga flush y para que falle en caso de los errores. ¿Cómo funciona todo eso? Vamos a ver. Voy a arrancar la aplicación de Grace. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? ¿O subo el tamaño de la fuente? ¿No? ¿No lo veis? Bueno. Muy bien. Ya tenemos la aplicación arrancada. Vamos a utilizar este controlador, que es para escala. Y como podéis ver aquí, dentro de nuestras notas, tenemos la nota que hemos creado desde el código close. Ya vamos a creer. No es mentira, es persistente en la base de datos en memoria. El segundo ejemplo ya es más complicado. Es un ejemplo que demuestra, primero, el manejo de variables o del estado mutable con closure, el concepto de la memoria software transaccional y también el acceso desde el código Java, desde Closure. En nuestra aplicación, para tomar notas, queremos poner etiquetas tags a las notas. Y queremos también calcular y mostrar al usuario qué tags son más populares. Para implementar este requisito, vamos a tener un contador de los tags con el número de referencias a este tag. Y vamos a calcularlo, no por una consulta en la base de datos, sino vamos a mantener este estado de memoria. Primero, ¿cómo funciona todo esta funcionalidad en práctica? Vamos a añadir aquí una nota, por ejemplo, Spring.io y podemos, etiquetas, Spring, Closure, Groovy. Cuando añadimos una nota, entonces arriba obtenemos ya el listado de cinco notas o cinco tags más populares. Vamos a añadir otra nota, por ejemplo, otra nota con el tag de Spring, Groovy y Scala. La añadimos, entonces ya podemos ver que el contador de tags o la lista de N tags más populares ya ha aumentado. Y cómo está implementado todo eso. Primero, vamos a echar un vistazo al código de Groovy, al controlador que nos implementa, que llama al código de Closure. Primero, durante la acción index, que nos muestra el listado de todas las notas, estamos llamando aquí al método de Closure, que se llama N tags más populares, pasando ahí el número. Así que, por ejemplo, cinco más populares. Y después, cuando añadimos la nota, estamos actualizando, estamos actualizando nuestro contador, llamando el método nodeTarget, que informa a nuestra función de Closure, que ya se ha añadido una nueva nota. ¿Cómo está implementado todo eso en Closure? Primero, vamos a echar un vistazo al método nodeTarget, que lo que hace es actualizar la lista de los tags más populares. Primero, de manera obligatoria, tenemos que arrancar una transacción en memoria. Lo hacemos con la palabra, con el macro, doSync, y después estamos actualizando nuestra variable, que mantiene el estado modificable, lo tenemos que hacer con el método alter. No podemos asignar un nuevo valor sencillamente, tenemos que utilizar alter. Después, ¿cómo podemos llamar al método de Java? Es bastante sencillo. El tag es una cadena de texto, son los tags separados por la coma, entonces, ya que es una cadena de texto, entonces podemos utilizar el método split, que declara la clase JavaLangString. Y ya que es un dialecto de list, entonces primero va el método, primero va el operador y después los argumentos. Y también si queremos definir una variable que sea mutable, tenemos que decirle a Clojure qué tipo de variable, si va a ser un atom, si va a ser una variable tipo set local, o una referencia, y lo hacemos aquí arriba. Entonces, asociamos aquí un set o un mapa vacío al nombre de tagflex. También sí, otro ejemplo que tengo por aquí, si los tags más populares o la lista con los tags más populares es una secuencia tipo lazy. Si estoy utilizando aquí este macro de toma X valores de la secuencia, entonces, si ya de transformas estoy utilizando una secuencia tipo lazy. Eso lo podemos ver en la página JSP. Si voy a sacar aquí el valor del most popular tags, lo pongo aquí arriba, tal cual, y refresco la página, entonces lo que nos devuelve Clojure es una secuencia tipo lazy. Pero si la vamos recorriendo, entonces los valores se irán generando y se irán mostrando aquí en la página JSP. Vale, todo esto está bien. Clojure se integra bastante bien con Grace, pero también tiene ciertas desventajas. Primero que el plugin actualmente utiliza la versión 1.2 de Clojure. No es la versión más actual, la más actual es 1.3, y tampoco tenemos el acceso a los métodos de Groovy Development Kit. O sea, los métodos extendidos por Groovy. Por ejemplo, no podemos llamar a Stink River, porque vamos a obtener una excepción. Solamente todo lo que está dentro de nuestra aplicación de Grace o los métodos de JDK o de las dependencias que definimos en BuildConfig. El siguiente lenguaje que os voy a presentar es Scala, que es el que ya ha estado en la charla de Jan. Él ha contado más sobre este lenguaje, que no voy a repetir aquí mucho, que es un lenguaje híbrido, orientado a objetos y funcional. Es un lenguaje estático, pero haré que nos averigua los tipos de variables, de argumentos de métodos y de valores de retorno. También tiene soporte para la concurrencia mediante el concepto también de actores. Y la gran ventaja de Scala, que es un lenguaje estático, que es casi tan rápido como Java. Como lenguaje funcional, tenemos ahí todas las propiedades de un lenguaje funcional, como inmutabilidad, funciones de alto nivel, un pattern matching, que es una especie de switch case, pero más extendido, evaluación lazy, monadas implementadas a nivel del lenguaje, y la posibilidad de escribir parceradores de manera bastante sencilla, implementado a nivel del lenguaje de programación. Para instalar Scala, el procedimiento es igual. Instalamos el plugin de Scala, todas las fuentes ponemos debajo de srf Scala, pero hay un pequeño fallo, que aunque plugin declara las dependencias de Scala, las tenemos que poner de manera explícita en nuestro build config, porque si no vamos a obtener errores de compilación bastante raros, que además no indican que les faltan las dependencias de Scala. ¿Por qué queríamos utilizar Scala, Grace? Si queremos que cierta parte de nuestro código funcione bastante rápido, pero si no queremos utilizar Java, si además queremos implementarlo con un lenguaje funcional. Y también Scala nos sirve bien para escribir DSLs. Un DSL escrito en Scala, en mi opinión, es más legible y más explícito que la misma implementación hecha en Govi. Combinando el pattern matching, los implícitos de Scala, podemos implementar DSLs con bastante poco código. Y como ejemplo, he hecho aquí una pequeña aplicación cuya función es calcular la ruta más corta entre varias ciudades. Eso es el tablón de juego que se llama Turn on Taxi, que me gusta bastante. Y es mapa del centro-sur de Europa, de varias ciudades, y hay que construir aquí líneas de correo entre las ciudades. Entonces, para calcular esas rutas, voy a poder utilizar la librería que se llama Scala for Graph, que es una librería que define un DSL para definir gráficos y hacer calculaciones sobre ellos. Primero, cómo funciona el cálculo. Aquí tenemos otra vez el mapa del, no se ve muy claro, es el mapa del juego. Me he pegado un culo que he puesto todas las combinaciones en una clase de escala. Y ahora, por ejemplo, si queremos calcular una ruta de Basilea a Pilsen, entonces la librería nos la calcula. Y eso es de Basel, Zurich, Kempten, Augsburg, Múnich, Regensburg, Pilsen. No sé si es la ruta más corta, pero es lo que me devuelve la librería. Y aquí no entro en la calidad de implementación del algoritmo. ¿Cómo he implementado esta funcionalidad? Bueno, primero, he declarado todo el mapa mediante una DSL de Scala for Graph, aquí uniendo los nodos del gráfico y declarando así el mapa, que es bastante aquí largo. y después la implementación del calculador es bastante sencilla. Sencillamente, del nodo inicial al destino, utilizo el método short-spath, que me proporciona también la librería, y obtengo aquí una ruta. El tipo de la ruta es del tipo path, pero gracias al tipado implícito no tengo por qué saber de qué tipo es. Y después lo que estoy devolviendo al usuario es una secuencia ordenada de nodos, por los cuales transcurre la ruta. ¿Cómo lo paso después a la vista de Grace? Aquí lo que tengo declarado es un servicio. Y este servicio tiene la función de llamar a la clase de escala y después traducir los resultados, de una lista de escala a una colección de Grace. Como podéis ver, la traducción es bastante faragosa, porque la lista de escala no implementa el método each de Grace, no podemos utilizar el método each. Lo que tenemos que hacer es utilizar los métodos de escala, que se llama key4each, y tenemos que aquí implementar un closure, pero no de Groovy, sino de escala. Lo estoy haciendo implementando este closure, utilizando esta notación con mapa, implementando el método apply y tratándolo como un closure con un parámetro de escala. Como podéis ver, la traducción de Groovy a escala ya es un poco faragosa, y es un ejemplo bastante sencillo. Y al final obtengo aquí la lista de Groovy. Si lo comparáis con el plugin de closure, no tenemos aquí ninguna variable implícita. Podemos acceder al componente escrito en escala directamente y llamar sus métodos. Además, la ventaja es que lo podemos declarar, nuestra clase de escala podemos declarar como un bin de Spring que Grace nos creará al arrancar la aplicación y después podemos utilizar autoinyección para inyectar este bin root finder a nuestro servicio. Bueno, como podéis ver, la colaboración o el trabajo conjunto entre Groovy y escala ya es bastante limitado. No tenemos el acceso a las clases de Groovy de Grace. Eso es porque primero se compila el código de escala y después el código de Groovy. Las clases de Groovy ven el código de escala, pero el código de escala no ve nada implementado en un Groovy. Tiene visibilidad de clases de Java. Los errores de compilación no se ven fácilmente. Tenemos que compilar el código con la opción verbose para ver el código de compilación de escala escondido en un stack trace brutal de Grace. Y también si tenemos implementadas pruebas unitarias que ejecuten el código de escala, lo tenemos que ejecutar desde la línea de comando. Yo intenté hacerlo con IntelliJ y aunque veía las clases de escala y no me daba errores de compilación, sin embargo, no podía ejecutar las pruebas unitarias. Si queremos implementar un DSL con escala, todos los objetos que participan en el DSL tienen que ser 100% de escala. Lo que implica que tenemos que escribir una capa de traducción entre Groovy y escala. Y lo mismo al revés. Si obtenemos un resultado, incluso una lista simple de escala, tenemos que transformarla a una lista de Groovy. La ventaja, aunque lo he puesto como gotchas, que podemos declarar componentes de escala como pins de Spring. La única constelación. Bueno, por último, Ruby, que es un lenguaje dinámico orientado a objetos, que también tiene ciertas perlas de programación funcional. En la implementación para la máquina virtual se llama JRuby, que es compatible con las versiones 1.8 y 1.9 de Groovy. Y la ventaja que veo yo con Ruby, que son toneladas, montones de librerías adicionales, que gracias a la comunidad muy viva de desarrolladores de este lenguaje. ¿Y por qué integrar Ruby en Grace? Eso ya también me pregunto por qué. Porque no, aunque existe el plugin, tampoco veo el sentido de integrar el código de Ruby con el código de Gooby, ya que los lenguajes son bastante similares. No sé, quizás si tenemos una aplicación en Grace y la queremos migrar en Grace, o tenemos una gema particular que nos interesa, nos encanta y no la podemos encontrar en Groovy y la queremos integrar. No sé, cada uno tendría que encontrarse la respuesta. En ejemplo, que voy a enseñar, bueno, primero, la instalación es bastante sencilla, que es lo mismo que en caso de Closure. Instalamos el plugin, tenemos una nueva carpeta con el código fuente y que accedemos mediante la propiedad implícita Ruby. Aunque en este caso el acceso no es tan sencillo como en caso de Closure. Y el demo que os voy a enseñar es un servidor de excusas del operador Bastardo, Bastardo Operator From Hell. No sé si conocéis este personaje todos. Es un tío, bueno, es un personaje de los relatos cortos que estaba escribiendo Simón Travaya en los años 80, 90, y estaba publicando. Y es un administrador de red cutre que no le gustan los usuarios, que les quiere joder, molestarles. Entonces, se inventa un montón de excusas. Excusas totalmente chocas. Entonces, si nosotros también queremos dar mensajes a los usuarios muy informativos, también podemos integrar por ejemplo esta gema y vamos a tener buenas excusas ante nuestros usuarios. Primero, ¿qué tipo de excusas son las que nos muestra nuestro servidor? Y aquí, como veis, me he curado la página, he copiado, he cogido el código fuente de Tomcat 6, que eso se parece bastante a Tomcat. Y la excusa que nos genera el servidor está por aquí. Si queréis, os genero algunos. Os recomiendo que si pasa algo es el mejor mensaje de error y mejor explicación. ¿Cómo lo implemento? Primero, desde mi controlador estoy llamando al código ruby mediante esta variable implícita. Pero si lo comparamos con un closure, ya la llamada no es tan elegante. Tenemos que utilizar el método eval para llamar aquí este método random excuse de este módulo de ruby. Y aquí tenemos suerte porque el método no acepta ningunos parámetros. Porque si lo aceptara, primero tendríamos que poner estos parámetros en el contexto de ejecución de ruby y al final llamar el utilizar el método eval y obtener el resultado. El código ruby es el código de la gema copiado y pegado porque no tenemos el acceso directo. copiado desde la carpeta de instalación de la gema y copiado a nuestro proyecto. Ahí tenemos una lista muy larga de todas las excusas. Si queréis, también podéis añadir vuestras o las excusas que dais vosotros. y la excusa aleatoria es sencillamente, bueno, es un método que lo elige al azar. Bueno, la desventaja o las pegas con este plugin que hay es que si queremos utilizar alguna gema que es lo que podría ser interesante, no la podemos instalar directamente. No la podemos integrar fácilmente con nuestra aplicación de Grace. La tenemos que instalar localmente, ver dónde se instala, copiar el código fuente y incluirlo en nuestra aplicación. Tampoco tenemos el acceso a las clases de Grace. El plugin está totalmente aislado por no utilizar claspas de Grace. Entonces no lo podemos hacer. Tampoco no me gusta el modo de hacer las llamadas desde Grace a Ruby porque requieren varias líneas del código. Más bien, este plugin, en mi opinión, parece una prueba de concepto o cómo integrar un lenguaje que un componente, un plugin que podemos utilizar en producción. Vale, si aquí os he presentado tres plugins para Clojure, para Scala y para Ruby, ¿pero qué pasa si tenéis otro lenguaje, por ejemplo, Python y lo queréis integrar con Grace? Es bastante sencillo. Lo mejor es descargarse el código de esos tres plugins que es bastante bastante simple. No son muchas muchas líneas de código y si tenemos un lenguaje estático podemos enganchar el compilador de este lenguaje en el evento de Grace, del sistema de build de Grace que se llama Compile Start. Entonces ya podemos compilar nuestras fuentes. Eso hace, por ejemplo, el plugin de Scala. Después, si es un lenguaje dinámico y que implementa la fachada Script Engine de la especificación JFR223, lo que por ejemplo hace JavaScript, lo podemos hacer mediante Script Engine. Eso hace el plugin de Ruby. O, si nuestro lenguaje de programación tiene un interpretador o un puente propio, lo podemos utilizar. Eso, por ejemplo, hace Clojure y gracias a eso las llamadas al código de Clojure son bastante directas. Y después podemos añadir, eso también hacen los plugins de los lenguajes dinámicos, podemos añadir en el código del plugin la recarga del código fuente en otro lenguaje si por sí cambia. Resumiendo, yo doy mi medalla para el plugin de Clojure, también como podéis ver porque he dedicado más tiempo de mi presentación a este plugin porque me parece el plugin más redondo, más maduro de todos y además como Clojure, como lenguaje, complementa bastante todas las funcionalidades que nos ofrece Groovy y los otros plugins para Scala y para Jrupy yo creo que no tienen tanto sentido práctico, pero en caso de Scala tenemos que tener una capa de traducción bastante gorda y en caso de Jrupy más bien es una capa de concepto que nos enseña que podemos utilizar otro lenguaje pero yo creo que no tiene tanto sentido práctico. Bueno, muchas gracias a todos y ahora la ronda de preguntas. Adelante. Pues a mí me gustaría primero tener una compilación cruzada, cross compilation también con el código de Groovy pero el compilador de Scala solamente lo permite hacer con el código de Java y en nuestra aplicación sí que podemos mezclar el código de Java y de Scala. Si eso fuese posible entre Scala y Groovy yo estaría ya medio feliz y para estar completamente feliz me gustaría tener una capa de traducción entre Scala y Groovy. Por ejemplo, las colecciones de Scala que se utilizan bastante a menudo se podrían utilizar también en Groovy que mediante no se meta programación y adquirir ahí los métodos los mismos que tiene cualquier colección de Groovy. Entonces ya me daría por contento. Adelante. ¿Has visto que desde el futuro se podría hacer al código de pero no al código ha aumentado el código? Sí. ¿Qué puede hacer a las clases de Grace que tiene métodos impensados por el código? Pues eso no lo he comprobado eso está hecho con Grace 2.0 Grace 2.0 me parece que añade los métodos a las clases del dominio mediante transformaciones a ST. Yo creo que si lo añade Grace no sé si pasa por todo el protocolo de metaprogramación o del protocolo de dispatch no sé qué decir supongo que no que si no puedes acceder a los métodos de Ruby entonces tampoco podrías acceder a los métodos dinámicos de Grace que están añadidos mediante metaclases. ¿Más preguntas? Pues bueno muchas gracias por vuestra atención.